Música Aquí se cometió un crimen, ¿qué sabe usted de esto? Yo solo quiero estar a solas con mi novia Ay, no vi nada, en serio, yo no vi nada, nada de nada Si yo abro la boca, vamos, todos presos Ay, pues lo que pasa es que estamos peleados Porque él no quiere que yo sea actriz ¿Cómo? Quiero decir, actor Yo no sabía que él tenía sirvienta Solamente me sentía mal Y con todo lo que le tuve que inventar a mi marido Pues yo soy la vicepresidenta primera de Felfur Yo no sé por qué estoy aquí Yo solo me quería confesar Es que me estoy atragantando Con tantas cosas que tengo dentro Yo nomás le quería tomar la pruebita a Claudita Pero fue sin querer Yo no lo maté Ay, Juan me va a matar Juan me va a matar Juan me va a matar a palo Ay, Juan ¿Aquí? Sí Sí ¿Se está acabando? Sí Quiero mandarle saludos a mi mamá A mi papá Hable del crimen Ay, es que yo no tengo nada que ver Cuando yo llegué, ya estaba toda muerta Se los juro, yo no tenía nada que ver Esas dos no estaban nada bien Bueno, pues todo empezó en la tarde Y pues entramos en la noche ¡Cállate, imbécil! Yo voy a hablar Lo que él quiere decir Es que nosotros no tuvimos nada que ver ¿Verdad? Sí Pero ¿Quién me habrá mandado a meterme de socio con este imbécil? Ay, ¿pueden quitar esa luz, por favor? Felfur es Federación Latinoamericana para los Mundo Gatos Yo le debo favores Pero no es para tanto ¿Por qué no saben lo sexy que me veo limpiando el inodoro?